Hoy enfrento mi verdad El sueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo Que va en busca de tu amor Antes no podía ver Y aquí me quité las vendas Veo que mueres por él Y si te vas, ¿quién me dará Todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón Que jamás, nunca te tendré? Quisiera tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños si así quisiera Objecarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el miel Y por siempre estar juntos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.